Tampico, una ciudad llena de historia, cultura y lugares impresionantes por descubrir. Hoy te queremos presentar tres destinos emblemáticos que no puedes perderte durante tu visita a esta ciudad del sur de Tamaulipas. Y lo mejor de todo, puedes recorrerlos con total comodidad y estilo a bordo de tu Fiat Argo. Nuestro primer punto es el Centro Cultural Metropolitano, conocido como el Metro. Aquí podrás sumergirte en un mundo de expresiones artísticas y culturales, desde conciertos y obras de teatro en su majestuoso Teatro Metropolitano, hasta exposiciones temporales en su galería y talleres de artes escénicas del Teatro Experimental. El Centro Cultural Metropolitano tiene algo para todos los amantes del arte y la cultura. ¿Y qué mejor manera de llegar a este espacio cultural que en tu Fiat Argo? Equipado con un sistema vanguardista de seguridad y un interior diseñado para tu comodidad, tu viaje será seguro y placentero. Nuestro siguiente destino es la imponente Expo Tampico, un edificio emblemático que alberga eventos musicales, culturales y empresariales de renombre nacional e internacional. Con su amplio espacio de exposición y sus impresionantes vistas a la Laguna del Carpintero, la Expo Tampico es un lugar que no puedes dejar de visitar durante tu estadía en la ciudad. Y sin duda, ¿qué mejor compañero de viaje que tu Fiat Argo? Con su sistema de infoentretenimiento de última generación y la comodidad de estar siempre conectado, podrás disfrutar de tu música favorita y llegar a tus destinos con total facilidad. Por último, pero no menos importante, te invitamos a explorar el recinto ferial y ganadero de Tampico. Con eventos y exposiciones durante todo el año, este lugar es el corazón de la vocación turística de la zona sur de Tamaulipas. Desde ferias ganaderas hasta exposiciones culturales, aquí siempre encontrarás algo emocionante que hacer. Y para llegar a todos tus destinos con total confianza, nada mejor que tu Fiat Argo. Con su eficiente motor y sistemas de seguridad avanzados, podrás disfrutar del camino sin preocupaciones, sabiendo que estás en buenas manos. Así que ya lo sabes, Tampico te espera con los brazos abiertos y tu Fiat Argo te llevará a descubrir todos sus tesoros con estilo y confort. Prepárate para una experiencia inolvidable. Fiat Argo.